Hola, mi nombre es Dino Rojas Alfaro, soy cartógrafo de profesión e historiador, autoridad de oficio. Desde niño me he interesado en la ciudad de San Bernardo y este interés se ha visto reforzado por una historia familiar relacionada con la ciudad de San Bernardo. Como cartógrafo e investigador, a partir de mi tesis me he interesado en recopilar todo lo que tiene que ver con cartografía histórica relacionada con la ciudad de San Bernardo y con el Valle de Maipo. Y a través de estos productos y de estos documentos mostrar los cambios y el desarrollo que tenía la ciudad desde antes de su fundación hasta nuestros días. Para la presente publicación, mi artículo se ha concentrado en los primeros años de origen y crecimiento de la ciudad de San Bernardo hasta 1891. Considerando como punto de partida la compra que se hace en 1801 de Ollano Terepe y los posteriores procesos que fueron de doteo, la apertura del canal de Maipo, como la llegada del ferrocarril e iniciativa de la municipalidad y de particulares para que la ciudad a fines del siglo sobrepasara sus dívidas originales. En esta publicación que está reeditada y está un poco también actualizada, lo que hablamos es sobre el espacio del San Bernardo urbano y también el rural, la distribución de las patentes comerciales en aquel espacio y cómo este genera una impronta bastante importante para lo que es la acumulación de dinero para lo que es la entidad municipal. Le invito a conocer este libro y a conocer este artículo de este autor. Mi artículo se refiere a la actividad cultural en San Bernardo, que es un tema que a mí me ha interesado. Como investigador de la historia de San Bernardo, me interesa especialmente la parte de la cultura, especialmente la primera mitad o el primer cuarto del siglo XX, entre 1900 y 1925, que yo llamo la edad de oro de la cultura aquí en San Bernardo, y que está, digamos, liderada por la figura del poeta Manuel Magallanes Moure. Pero después llegan otros escritores, artistas, intelectuales muy importantes, el músico Ronea Mengual, el filósofo Jorge Millas, don Guillermo de la Cuadra, historiador y genealogista, Clara Solovera, folclorista, en fin, sería larga la lista de nombres que habría que mencionar en este tema de la cultura en San Bernardo, que ha sido muy importante y yo creo que lo sigue siendo hasta hoy. Para nosotros es grato presentar este trabajo que viene siendo un producto de años de investigación, sobre todo en las calles, en donde empezamos a observar la aparición de estos murales que vienen a representar a la nimita antigua, la nimita popular, y ahora se ve plasmada en una expresión gráfica y popular del fallecido o de la persona que falleció. ¿Por qué estudiamos esto? Porque nos dimos cuenta que el patrimonio de San Bernardo ya no es solamente el centro, ya no es solamente el bloque central, ahora el patrimonio está en las poblaciones. Para nosotros fue realmente muy interesante explorarlo, conocer a las familias, conocer las vivencias y cómo se genera este fenómeno a través del trabajo tipo minga, en la cual toda la comunidad y la familia al difunto colabora. Por ello, les invitamos a ver este libro, hecho con mucho cariño, en el cual vamos a entregar lo mejor de cada uno de nosotros y para que ustedes sepan que la cultura está en todos lados, no solamente en el centro de la comuna. Muchas gracias. Gracias.